Bajo el lema recargaremos, estancias y tratamientos solidarios para todas aquellas personas implicadas en el combate contra el coronavirus. Es la manera de ayudar que tiene el balneario de Archena. La idea es entregar 500 estancias a todo el tema de sanitarios, sobre todo a la gente de la UCI. Eso se les dará a la Consejería de Sanidad, que la repartirán. Y después 4.000 entradas para todos los servicios adyacentes, por decirlo así, de limpieza, los celadores, el ejército, la policía, los supermercados, las tiendas, farmacéuticos, que se repartirán vía online. Y por último, también ofrecemos a los afectados por coronavirus 100 tratamientos respiratorios, ya que es realmente una afección respiratoria, para los afectados. Para estas 100 personas que vengan y quieran pasar a la revisión médica, se les dará ese tratamiento. Para disponer del tratamiento respiratorio, únicamente habrá que acudir a las instalaciones con un justificante hospitalario. Por otra parte, el balneario puso desde un primer momento a disposición sus más de 500 plazas para ser utilizadas por las autoridades sanitarias si fuera necesario. Nos ha comunicado el Ayuntamiento si podríamos pasar ya las plazas que teníamos disponibles. Supongo que es para prepararlo, no sé si realmente al final lo seremos, pero será para prepararlo. También, bueno, nosotros en ese sentido tenemos bastante experiencia. Con la gripe española tuvimos aquí a gente curándose en 1918. Hubo también con el aceite de colza, que afectaba mucho también a los pulmones, vino mucha gente también aquí a curarse. Ahora nos tocaron el coronavirus, pues eso es lo que ofrecemos nosotros. Con pensamiento de empezar a funcionar en el mes de junio, julio y no al 100%, el complejo estima unas pérdidas económicas este año de 5 millones de euros. Solo hablando de comuniones, ya estamos hablando casi de un millón de euros que tenemos ahí fuera. Y el tema de cancelaciones y de habitaciones y tal, pues de momento sí que nuestros clientes están respondiendo bastante bien. La verdad es que tenemos un cliente bastante fiel y más que cancelando, están posponiendo. Posponiendo para una fecha que cada vez está más cerca y el balneario de Archena será una buena opción para recuperar el tiempo perdido.